Y me da muchísimo gusto tener aquí en la mesa de los datos duros a nuestra querida compañera. Yo aprecio mucho a Zacid Carreras, quien está con nosotros el día de hoy, acompañándonos aquí en los datos duros, porque es una persona que conozco desde hace bastante tiempo y sé lo inteligente y lo capaz que es para análisis político, aunque diga que no es analista política, pero sí lo es, y sobre todo en temas electorales. Me da mucho gusto saludarte, mi estimada Zacid Carreras. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, querido Enrique Lego, me da muchísimo gusto verte y agradezco mucho la oportunidad de estar en este espacio con temas que por supuesto son coyunturales, que son muy interesantes y que me parece que la ciudadanía pues tiene que ser partícipe de estas discusiones, así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por tus palabras, yo también te valoro, te quiero muchísimo y sé que eres un periodista muy joven que va a marcar una ruta distinta para el periodismo de nuestro país. Muchas gracias, Zacid. Pues sí, temas bastante importantes y empecemos con esto que estábamos hablando. Sé que es uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar, el tema cultural, el tema de esto de la agregada cultural en la embajada de España que es Brenda Lozano. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves las palabras del presidente López Obrador? ¿Por qué el presidente López Obrador tiene que venir a marcar la pauta de lo que está haciéndose mal y no la gente que está para hacer las cosas y resolver los problemas? ¿Cómo ves este caso de Brenda Lozano? Que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales sobre todo y que son las redes sociales afortunadamente quienes denuncian esta situación y lo que está mal en este tipo de ejemplos para el mundo de lo que se está viviendo en México con la transformación del país. Pues, bueno, yo quisiera decirte que el presidente pues debería ocuparse de otros asuntos, pero la verdad es que celebro que esté ocupado también de estos, ¿no?, de los asuntos que podríamos considerar pequeños, porque además, si bien es cierto que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues tendría que hacer, digamos, una mejor selección de perfiles y evitarle este tipo de momentos bochornosos, si así queremos llamarlo. La verdad es que a mí me reconforta mucho que tengamos a un presidente cercano a las discusiones públicas, a lo que está pasando y sobre todo que tome acciones, ¿no?, a raíz de lo que él va detectando que está en el pulso, muchas veces en las redes sociales, muchas veces a lo largo de los recorridos que él hace a través del país, pero me parece que sí es un llamado de atención. Yo no lo consideraría de manera directa, tampoco incluso en contra de Marcelo Ebrard. Me parece que es un llamado de atención para la gente que trabaja al mando de Marcelo Ebrard, bajo su mando, porque ellos son los que tienen que hacer este trabajo, revisar los perfiles, pero me parece que son quienes tienen que enterarse de que ya no están trabajando para administraciones anteriores, que no están trabajando para gobiernos del PRI o del PAN, y que es importante que elijan perfiles que cumplan con una congruencia, con ética, con una forma incluso de expresarse que sea distinta en redes sociales, porque a mí me parece desafortunado. O sea, en realidad yo veo los tuits que se hicieron públicos de la casi funcionaria pública, y me parecen muy desafortunados. Yo creo que una persona con una capacidad tan limitada para razonar, para expresarse, con una facilidad para mostrar desprecio en menos de 500 caracteres, me parece que no tendría por qué estar en un lugar así. Pero esto no es tarea ni siquiera de Marcelo Ebrard. Lo hemos visto muchas veces. Pareciera que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha encontrado todavía el cauce para entender que están siendo parte de un gobierno distinto y no de gobiernos conservadores con los que estaban acostumbrados a trabajar desde una de las secretarias más elitistas que existen en el Estado mexicano. Todo hay que dejarlo muy en claro. El presidente, como bien señalas, pues está pendiente y eso es bueno. Eso quiere decir que el presidente se da espacio inclusive para hablar de estos temas, porque el presidente, la oposición lo tachan de ignorante, de autoritario, todos estos discursos tan viejos y gastados que siempre utilizan y que dejan claro que está el pendiente del tema cultural y del tema de lo que se necesita en este país y de lo que se tiene que dejar de lado. ¿Tú cómo ves esta defensa que están haciendo estos personajes como los de la escuela de Krause, de Aguilar Camín, respecto a este personaje que es Brenda Luzano y que, como bien señalas, pues sus tweets y sus mensajes en redes sociales pues va contrario a lo que es la Cuarta Transformación y el mensaje que se quiere dar en el país. ¿Tú cómo ves esta defensa que han dado estos personajes y hasta los medios de comunicación, algunos medios de comunicación respecto a la decisión de poner a esta chica? Bueno, la verdad es que yo creo que es importante que hagamos una distinción para poder discutir en este tema de dos momentos, que es Brenda en su función personalísima como mujer, como mujer en las artes, lo cual me parece que es muy valioso, que debe respetarse y que por supuesto no debería ser motivo de ataque alguno. Yo he visto algunos tweets que son bastante desafortunados en los cuales se la cuestiona atacando pues digamos su profesión o su género y una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Y la otra es ella en sus convicciones personales que son las que nos ha dado a conocer a través de sus tweets y esas convicciones personales a la par de aceptar un cargo como servidora pública en una representación exterior de un gobierno. Y yo quisiera que nos centráramos, y es una invitación también para quienes nos escuchen, a que nos centremos en eso, no en discutirla a ella y a su trabajo personal, sino a ella y estas convicciones que por supuesto no son coincidentes con el gobierno y que no tienen nada que ver en lo absoluto con un posible trabajo que ella podría realizar y que entonces sí estaría viciado de origen. Esto es lo que no entienden los defensores de esta postura, de la postura de ella como crítica del gobierno y de la postura incongruente, yo lo tengo que decir, a mí me parece incongruente que ella haya aceptado este cargo sabiendo el rechazo profundo que siento por el gobierno. Es muy importante también mencionar que el presidente constitucionalmente es quien dirige la política exterior mexicana y muchos han estado diciendo, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no representa al gobierno, representa al Estado mexicano. Y si bien las relaciones diplomáticas, la diplomacia exterior, son funciones de Estados, es decir, del Estado mexicano en su relación con otros Estados que son otros países, lo cierto es que la política exterior se construye desde un gobierno y es inconcebible que se pretenda que alguien que no es coincidente con la política de gobierno actual pudiese generar políticas de diplomacia exterior en materia cultural que fuesen acordes con la Cuarta Transformación. Ya lo mencionabas tú al inicio del programa, estos grupos de poder se han hecho del control de la cultura y de lo que tendríamos que entender por cultura en México. Ellos nos han dictado desde hace décadas quienes sí son creadores de cultura, quienes no, han abierto puertas para grupos de élite, para sus amistades, para sus hijas e hijos, y han cerrado la puerta para grandes creadores y creadoras que no han tenido nunca una puerta de acceso a, por ejemplo, a una representación diplomática. Me gustó mucho que citaras los tuits que compartió hoy Yasnaya en su cuenta de Twitter, porque ella trae el pulso de mujeres indígenas que no solamente son mujeres indígenas, sino que son mujeres indígenas representativas de sus comunidades, de sus pueblos, talentosas, creadoras, con obras que las respaldan, e incluso con historias de resistencia social, a raíz justo de lo que ya comentabas, que es la resistencia de 500 años que han dado los pueblos originarios del país. Entonces, por supuesto que estos grupos de élite no lo entienden, o sea, ellas y ellos no nos conocen, no nos ven. Para ellas y ellos no existe nadie más que no sean sus amigos, sus hijos, los dueños de sus imprentas y de sus casas editoriales. Para ellos no existen los pueblos indígenas, no existe ninguna otra opción que no sea alguien que esté dentro de su círculo. Y México es tan diverso y la población mexicana es tan diversa que por supuesto que existen más personas, por supuesto que tenemos derecho a la representación de todas las culturas, porque además ni siquiera hablamos de una cultura, hablamos de... La cultura es multifactorial, tiene muchos orígenes, y entonces, pues por supuesto que en un lugar que ha sido históricamente violento con nuestros pueblos originarios, a mí me parece una idea enormemente brillante que una mujer indígena nos represente en ese lugar. Por supuesto esos grupos no lo van a entender jamás y me parece que si es algo que ellos no entienden y es algo con lo que ellos no están de acuerdo, es lo que se tiene que hacer. Eso es lo correcto. Bueno, Cecil, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es increíble que estos grupos de intelectuales, estos grupos que se han marcado y han querido marcar la tendencia de lo que es y lo que no es en el tema cultural y en las letras, pues siguen queriendo imponerse a pesar de que los exhiben todo el tiempo tanto el presidente con datos y ellos solitos al mostrar sus fobias y sus filias a lo que está ocurriendo en la actualidad en el país y como bien lo dices, las redes sociales han encargado de denunciar y exhibir a estos personajes porque nos vendieron un México distinto, un México tan marcado de estigmas y tan marcado de este clasismo, si ya lo queremos ver de cierta forma, muy marcada e inclusive entre ellos mismos porque entre ellos mismos se autobanean o banean a los que no son parte de estos grupos, es importante que se empiece a hacer un cambio en este tipo de cosas y como bien lo dices, hay que seguirlo analizando y hay que seguirlo llevando a un análisis más complementario y profundo con mensajes como bien lo dices, como de nuestro titular, el maestro Sevilla, o personajes que han alzado la voz respecto a este tema, que necesitamos poner un alto a estos grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!